Sácame los payasos de encima. No voy a hacer nada. Está bien, muchachos, vayan. La verdad que es... ...oportuna tu visita porque me permite... ...disculparme por todo lo que te pasó. La verdad que no estaba en mis planes. Que vos terminaras en un hospital. Cállate la boca. No me hice todos estos kilómetros para escuchar, pero tú dejes. Vine acá por Ana, porque no la encuentro. ¿Qué pasa con Ana? No te hagas el desentendido, hijo de puta, que es tu hija. Está diciendo. ¿A qué? ¿Vos no tenés un arreglo con la fiscalía? Ah, me hacen cagar de risa. No te sirve para un carajo, entonces. ¿Pero se pueden dejar de dar vueltas y decirme qué es lo que está pasando con Ana? A Ana... ...la secuestró Nicolás Duarte. Y si no la mató, la va a matar. ¿Pero qué me decís? Esa cara de problema... ...y de drama... ...a mí ahora no me sirve para un carajo. Yo realmente dudo mucho... ...que ustedes puedan sentir amor o compasión por alguien. Porque son dos despiadados de mierda. Tengo clarísimo que lo único que les interesa es salvarse a ustedes. Pero yo les pido encarecidamente... ...que si tienen el más mínimo rasgo de humanidad... ...piensen, hijos de puta... ...en esta hija... ...y en este nieto... ...que viven cagados de miedo... ...por tu culpa. Espero que mi visita no haya sido en vano. Vos sabrás lo que tenés que hacer. Y te voy a decir algo más. En el momento... ...en que yo encuentre a Ana... ...te voy a venir a buscar a vos. Nosotros estamos muy lejos de haber terminado. Mamá está con papá, ¿no? No. Capaz... ...como se estaban amigando... ...se fueron de viaje. Por eso Bautista todavía no vino. Porque se enojó con ella. Mirá todo lo que tenés en la cabeza, Juaco. No. ¿Querés que juguemos algo? Al fútbol, dale. Rompemos todo el departamento. No. Bueno, a la play, dale. ¿Querés algún jueguito? ¿Algo que te guste? Vos no querés que yo piense, ¿no? No, campeón. Nada que ver. No. Pero lo que pasa es que tampoco es como vos creés. Nada que ver. Es otra cosa. Incómodo es. ¿Viste cuando... ...cuando mamá y la tía Andrés iban de viaje? Trabajar. ¿Te acordás? Que mamá sacaba unas fotos divinas. Bueno, es así, parecido. Mamá está de viaje... ...y va a volver en unos días. ¿Cierto? ¿Seguro? Alquilé unas pelis buenísimas. Los dejo. Voy a ver si están los fideos. Dale. Unos buenos fideos para comer. Dale. A ver, decime qué peli querés ver. Dale. ¿Cuál te gustaría? Ninguna. Eh, alguna. No hay ninguna. Va a salir todavía, créeme. Todo bien. Querido diario. Hoy fue un día muy feo. De esos días que dan ganas de llorar y meterse en la cama. Con Daniela creíamos que íbamos a volver juntas de la mano. Como una mamá con su hija. Porque yo necesitaba una mamá. Y ella buscaba desesperada a su hija. Y por más que nos parecemos y nos queremos mucho, no tenemos la misma sangre. Y frente a eso, no podemos hacer nada. Recién ahora entiendo lo que dice mi papá. Que cuando crecemos, la vida se pone más complicada. Hola, diario. Yo soy Daniela. Y Emma me pidió que te escribiera. Yo pienso parecido a ella. Hoy no fue un buen día. Fue muy angustiante. Pero lo bueno de los días malos es pensar que mañana van a ser mejores. Porque todo pasa y la tristeza no dura para siempre. Se cura con la verdad. Que si bien duele un poco, alivia y da paz. Bueno, nos despedimos con Emma que Octavio nos llama a comer. Mañana será otro día. Yo no sé qué hacer. No sé por dónde empezar a buscar. Jamás esperé encontrarme a este tipo tan en pelotas. Jamás. No, no puedo procesar lo que me estás diciendo. No, no entiendo lo de Pascale. ¿Cómo? Es que yo pensé que Duarte, Rosy, más allá de Juliana, a Ana le servía para negociar algo como un cerrato. Plata, alguna salida del país. Después de la voladura del camión, dije, bueno, es número opuesto. Y no, estaba desesperado. Estaba demudado. No entendía lo que le estaba diciendo. Lo que es la vida, no. A él le está pasando lo que él me hizo a mí. ¿No hay una remota posibilidad de que Monserrat haya sabido algo y no te lo diga? Estaba desesperado, Belén. No sabía nada. Nada. Bueno, pero está claro que él es un gran simulador. Nacha, no. Yo estuve ahí, Belén. No sé cómo explicarte. Yo los miré recto a los ojos. Nada. Estaban muertos. No podían creer lo que les estaba diciendo. Yo espero que... Espero que este hijo de puta haga las cosas bien. Nada más. Yo no me voy a poner en las manos ni de Monserrat ni de Pascale. No. Bueno, Rosy, tranquilicémonos. No. Estamos todos muy confundidos. No sabemos qué es lo que arregló Pascale. Esperemos a Fabio y él nos va a contar. ¿Duarte se comunicó? Rosy, no terminás de entender. Duarte no se comunicó. Y Dante está descartado. No tenemos más nada. No podemos empezar a buscar. Estamos en cero. Les abrí las puertas de la fiscalía como si hubieran sido las puertas de mi propia casa. Moví todos los hilos para que usted no quedara acorralado con esa maniobra de adulteración de la documentación de Ferro. Liberé también a su amigo de la justicia porque él también estaba acorralado y no sé si se acuerda del asesinato de la prostituta. Nunca encontraron el cuerpo. Sin eso no tenían nada. ¿Y usted cómo está tan seguro que no encontramos el cuerpo? La primera vez que decido mantener en secreto por razones estratégicas todo mi accionar ya me ponen contra el paredón de fusilamiento y me disparan con palabras como traidor, transero. Acabo de perder a mi mejor colaborador. Un joven que tenía un futuro extraordinario. solamente porque ustedes lo embarraron con sus chicanas. No, Pascale. Nosotros no embarramos a nadie. Si reaccionamos fue porque nos enteramos que usted transó con Montserrat. Fue una reacción lógica de nuestra parte. Y no me venga a correr con que nosotros estamos entorpeciendo su investigación porque desde hace mucho tiempo no hemos hecho otra cosa más que aportar avances en esta causa. Y le cuento que en este momento estamos perdiendo el tiempo porque hay vidas en juego. ¿Y por qué no me preguntaron a mí qué hacía con Montserrat en lugar de juzgarme? ¿Qué piensan? ¿Que estoy asociado a él? ¿Usted sabe lo que me pasaba a mí por la cabeza cada vez que me tenía que enfrentar con ese cerdo? No, no lo sé. Sí que lo sabe, Pontevedra. Lo que no entiendo es por qué en tan poco tiempo usted cambió tanto la opinión sobre mi persona. ¡Gracias!